Música 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 ¿Usted cree que el turco podrá con la misión que le encomendó? Detonar la residencia ¿Qué quiere decir, camarada? Usted sabe cómo es el turco En un momento de arrebato, en un momento de impulso Podría ponerse a pelear cuerpo a cuerpo con un militar Y llegar tarde o nunca al detonador A su objetivo Él tiene órdenes precisas Comandante, yo quiero que nuestro mensaje quede claro Vivos o muertos, que el mundo entero sepa que no bromeábamos Cuando decidimos entrar a esta residencia a exigir justicia social Que liberen a nuestros guerrilleros Quiero que me asigne a mí la misión que le encomendó al turco Ah, eso es lo que quiere Ser la responsable de volar a todos los milicos A ver, claro Prefiero bajarme a esos estúpidos militares Que matar a esos inútiles rehenes Creo que esto será del interés de ustedes ¿Cómo llegó esto a su poder? Lo trajo una maestra de Nantes Una ciudad francesa Dos cartas Escritas por los hijos de Torres Una Para el mismísimo Torres Y otra para la madre Que está presa en Yanamayo Con cadena perpetua Me parece que esta vía la suerte nos acompaña No hay duda Sí Cada vez que los ameratistas se han visto obligados a disminuir sus peticiones El nombre de la esposa de Torres siempre continúa en la lista Sí, por supuesto Para ellos ella es innegociable Esas cartas nos han caído del cielo Y soy seguro de que a leerlas va a haber un cambio drástico en Torres Por lo menos se le va a mover el piso ¿Cómo llegó esta carta a sus manos? Sus hijos se lo entregaron a una profesora francesa Ella vino al Perú a conocer un orfanato Y se lo entregó al padre del orfanato Él a su vez a ver que iban remitidas a usted Me las entregó a mí ¡Mentira! Le estoy diciendo la verdad, comandante El gobierno de otras mis hijos De ninguna manera El gobierno se acaba de enterar de estas cartas Y está tan sorprendido como nosotros No, 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 y ahora Utiliza a menores de edad ¡A mis hijos! ¡Para chantajearme! ¡Para comprarme! Cálmese, comandante Usted no sabe lo que dice ¡No me diga lo que tengo que decir! ¡Rentírese, monseñor! Señor, esta crisis es uno de los principales puntos en la agenda del gobierno ¡No me palabré! ¡Váyase de una vez! ¡Quiero estar solo! Está bien Pero antes déjeme decirle una cosa La profesora que trajo la carta Regresa a Francia en unos días Si usted puede aprovechar y mandarles una respuesta a sus hijos con ella ¡Váyase, monseñor! ¡No tenemos nada más de que hablar! ¿Y si le han confirmado que los militares van a entrar? Nos lo hubiera advertido ¿Entonces qué? Debe ser algo serio ¿Y por qué no nos comunican? Si nos ha vendido al gobierno a cambio de su libertad y la de su mujer ¿Qué pasaría si el comandante estuviera pensando en ceder? Ahí sí tendríamos que pasarnos al bando del turco En ese caso tendríamos que tomar el control ya ¡Concretarlo! ¡No tenemos nada más de que hablar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué disculpas? ¿Qué más puedo hacer? Estamos aquí se cerrados no sé cuántos meses. He perdido la noción de los días. No sé si es lunes o jueves. Ya me cansé. Cálmate, Diana. Y encima el único amigo que tenía no me habla. ¿Qué te he hecho, Vicente? ¿Por qué estás así conmigo? Lo que pasa es que el mono me dijo que no me saque a ti. ¿Qué? Si mi imbécil te ha dicho eso, me va a escuchar. No, no, espera. Diana, no me cagues. Él no puede hacer eso, Vicente. Él es mi superiorito. ¡Él es tu imbécil! Diana. Diana, tú no entiendes. ¿Qué está en la lista final? ¿Con los pedidos reducidos? Solo pido la liberación de 20 presos. Ninguno de ellos es miembro de la cúpula. Salvo mi mujer. Esta vez el gobierno sí aceptará su pedido. Por fin terminará esta crisis. Ahora sí, don señor, le pido que se retire. Julio. Está bien. En cuanto tenga noticias le informaré. Permiso. Oye, idiota, ¿qué mierda te ha creído, ah? ¿De qué hablas? Tú no tienes ningún derecho de decirle a Vicente que no se hable conmigo. Yo puedo hacer lo que quieras y considero que es para el bien del grupo. Lo que tú estás haciendo es abusar de tu poder. ¿No se supone que aquí deberíamos luchar todos por un mismo objetivo? ¿Ah? ¿No se supone que el NRD lucha justamente contra la bolsa de poder? Basta el tonito, mocosa. Yo no bajo nada. Puedo entender que ustedes son mis superiores. Pero a mí nadie me falta respeto, ¿entienden? Ya pasó mucho aquí. Y tú, mundo, deja las emociones de lado. ¿Qué es tu trabajo? Todavía te gusta, ¿no? No. Pero mírate la cara de imbécil que pones cuando la ves. Nada que ver. Estoy harto de ella. ¿Estás harto? Entonces, ¿por qué carajo le has prohibido a Vicente que se le acerque? Porque Diana es un mal ejemplo para el resto. Tiene dudas. Y puede contagiar a los demás. Creo que deberíamos aislarla. ¿Qué, no me crees? Ni tú te la crees. Mira la cara de imbécil que pones. No puedo creer que todavía te guste esa mocosa estúpida. No, el pedido de Torres no procede, monseñor. ¿No procede? No, no podemos ceder a estos pedidos de ninguna manera. Pero no podemos desaprovechar esta oportunidad. De 400 emerretistas solo están pidiendo que liberen a 20. El gobierno no puede ceder a esto, monseñor. Solo son 20 terroristas. Y ninguno pertenece a la cúpula, a excepción de la mujer de Torres. Monseñor, solamente recibo órdenes. Y no podemos aceptar esto de ninguna manera. Por lo menos no ahora. Los terroristas están dando su brazo a torcer. Nosotros no debemos desaprovechar esta oportunidad. No, no es suficiente. Pero qué intransigentes que son. Entonces, ¿para qué negociamos si nunca van a aceptar nada? Monseñor, esto es más complicado de lo que parece. No podemos sentar precedentes de este tipo. Liberar terroristas sería un desgobierno. Si no aceptan este pedido, Torres va a matar a los rehenes. ¿Qué están esperando? Que le comunique a Torres que su pedido no ha sido aceptado, monseñor. La reacción de Torres no va a ser buena. Nada buena. Yo no puedo comunicar esto. ¿Y esa cara? ¿Qué te pasa? Torres se está yendo de las manos. ¿Cómo que se está yendo de las manos? ¿De qué hablas? Voy a hablar con Torres. ¿Qué está bien, carajo? ¿Qué estoy hablando? Estoy harta, Turco. Estoy harta de las tonterías de Mono y de Diana. Encima, meten a Vicente en todo este problema. El comandante deprimido por la estúpida tarta que ha recibido de sus hijos. Yo no sé qué puede pasar acá. Esto puede desequilibrar el operativo. Y no estoy dispuesta a cargarme de brazos cruzados viendo cómo todo esto será el diablo. Harta de ti, Harta de la palabra, María. María, acabas de mencionar una carga de los hijos de Torres. ¿Qué cartas? María, carajo, me estoy hablando. ¿De qué cartas estás hablando? ¿Para qué carajo, mía? No sé por qué carajo de la comida. ¿No te parece raro lo del monseñor? ¿Qué cosa? Bueno, tantas visitas en menos de dos días. Ha entrado varias veces y han sido reuniones extraoficiales. Sí, es bueno. Algo debe estar pasando ahí adentro, ¿no? Bueno, la situación de los rehenes debe ser desesperante o sostenible. ¿Cómo será? ¿Qué mierda quieren? ¿Que pidamos la liberación de un conejo de Parque a las Riendas? ¿Cómo no van a aceptar mi propuesta? De cuatrocientos a veinte. A veinte camaradas, monseñor. Esto es una falta de respeto. Entonces, ¿por qué no dicen ni una vez por todas que no van a liberar a ningún camarada? Yo cedo y cedo y su gobierno nada. Entonces nos agarramos todos a tiros y nos vamos todos al carajo. ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Ábreme ese carajo! Mantenga la calma, comandante. Usted ya parece un disco rayado. Yo estoy aquí para colaborar y tratar de hacerlo reflexionar. ¡No tenemos nada que reflexionar! ¡Su gobierno es una porquería, una sarta de ineptos y corruptos! Disculpe, comandante. ¿Qué pasa, Julio? Retírese, monseñor. ¿Hay algo más en que pueda colaborar? Sí, dígale a su gobierno que si no cede, nosotros vamos a seguir aquí. Váyase. ¿Sí? ¿Lo pensaste? ¿Qué cosa? ¿No, monseñor? No, soncita. Lo que te dije, para regresar. ¿Tú no quieres regresar conmigo? ¿Por qué tendría que regresar contigo después de cómo me trataste? No, vamos a tener un hijo, ¿no? ¿Qué mejor motivo que ese? ¿Te estás acostando con Camucha? Bueno, tú te debes estar acostando con Arturo, ¿no? Ya estamos grandecitos, ¿no? ¿La cagamos? Sí, la cagamos. Pero nos podemos dar otra oportunidad. Solo estás celoso. Nada más es tu ego. Lo nuestro no funciona. Escúchame, caro. Me muero por ti. Te quiero, loquita. Me han subido el sueldo y con esto del túnel, pues, nos vamos para arriba. Nadie nos prenda. ¿Ya consiguieron las plenas del túnel? No me cambié de tema. ¿Vas a regresar conmigo, no? Después. ¿Después? Después, no te conviene que Camucha se entere. Podríamos perder todo el futuro que tienes asegurado. Entiendo perfectamente. ¿Sí? Secreto. Mejor esténlo en secreto. Sí. Tienes toda la razón. ¿Tienes algo? Y se ha quedado encerrado las últimas 24 horas. Y eso nos desestabiliza, comandante. Solo queremos saber lo que está pasando. Todos estamos en esto. Hace meses que no pasa nada. Estamos hartos de no conseguir ninguno de nuestros objetivos. Y no sabíamos que se iba a demorar tanto, comandante. Tanto tiempo cerrados en esta casa. Queremos saber qué está pasando. Gracias, Walter. Gracias. ¿Qué pasó, mi general? Terminaron la réplica. Empezaron los ensayos. Bien. Entramos a la recta final, Vilca. Queremos saber qué está pasando. Y todo esto solo por la carta que me enviaron mis hijos. No podemos saber qué puede estar pasando por su cabeza después de leer esa carta. En otras palabras, desconfían de mí. No es eso, comandante. Lo que pasa es que estamos preocupados. Parece que esta carta los ha desestabilizado más a ustedes que a mí. Me pregunto qué hubiera pasado si esa carta la hubieran recibido ustedes. Tal vez ya no estarían aquí. Eso jamás. Eso es lo que me hacen pensar. Ustedes me juzgan por cómo hubieran reaccionado ustedes. Ustedes me juzgan de acuerdo a sus parámetros. Solo queremos saber lo que va a suceder. Nada nuevo, camarada María. No sucede nada nuevo. Sucede que voy a tener que repetirles lo que se supone y ya deberían saber. Yo jamás negociaría por lo bajo con el gobierno. Jamás habría hecho todo esto para luego traicionar a mi grupo y a mí mismo. Jamás. ¿Ha quedado claro o tengo que repetirlo? Está clarísimo, comandante. Disculpe por haber dudado. Yo no estoy del todo convencido. ¿Ah, no? No. Ya ha pasado demasiado tiempo como para seguir jugando a la guerra. Es hora de tomar otro camino. Explícate. Exigimos una fecha al límite. Si para ese día no ha pasado nada, entonces ejecutamos al menos un rey. ¿Están todos de acuerdo? ¡Sí, comandante! Muy bien. Ya votaron. Yo diré cuál será la fecha para la primera ejecución. Chalaco. Déjenos solos. Tomé asiento, padre. Gracias. ¿Qué quería de mí, señor? Quiero que me confiese. ¿Me puede confesar? Con mucho gusto. Si me permites un segundo, nada más. ¡Tres, siete, ocho, tres, diez! ¿Cuándo? ¡Sí, mi coronel! Quiero que me grabe el entrenamiento, que no se escape ningún detalle. Comprendido, mi coronel. ¡Sí, siete, ocho! ¡No, no te subesos! ¡Sí! ¡Vamos, rápido! ¿Qué tal tu zona? Perfecto, mi coronel. ¿Tiempo? Todo en menos de un minuto. ¿Alguna baja? Cero bajas, mi coronel. Bien. Si seguimos así, la operación va a ser un éxito. Ave María Purísima. ¿Y qué debo de ser, padre? Sin pecado concebida. Sin pecado concebida. ¿Cuáles son sus pecados? De mis pecados hablaremos después. Ahora, yo quería consultarle, padre. Y toda esta injusticia y abuso cometido por una clase poderosamente económica, contra los pobres del pueblo y la gente más humilde, ¿también es pecado? Por supuesto, sí. Como también es pecado. Las cárceles populares, los ajusticiamientos, el tener retenida a la gente contra su voluntad. Bueno, y si esos son mis pecados, entonces, ¿cuál es mi penitencia, padre? ¿Cuántos padres nuestros y Ave María debo rezar? Bueno, lamentablemente, quienes cargarán con sus culpas serán sus hijos. Esa será su penitencia. Señores, ya tenemos fecha para la operación. Finalmente, mi general. ¿Cuándo eres mi general? En poco más de una semana entraremos a la residencia. ¿Mi general podría dar los detalles? Asiento, por favor. Tú dijiste que estaban a punto de ayudarnos y no ha pasado nada. Nos han informado que en cualquier momento. Lo dices desde el primer día, Giancarlo. Tienes que decirnos la verdad. Es la verdad. Tienen que tener paciencia. La paciencia se acabó. Tú evitaste que tomaramos la residencia, que los militares iban a entrar. Y hasta ahora nada. Tenemos que hacer algo. No podemos equivocarnos. Levantarnos sería un grave error. ¿Tú el perro está apagado? Lo tengo en silencio. Si suena pueden descubrirlo. Pero la pantalla está prendida. Operativo Chavín de Guantara, en marcha. Esto ya comenzó. ¿Qué? Necesitan de nuestra ayuda. Van a entrar. Lo van a rescatar. Sí, tío. ¿Habrá no de la vez? Ojalá no sea nada grave. ¿Podría ser una reunión y coordinación? Tranquilo, Álvarez. Sí, mi cordero. En todo caso, ya nos hablemos. Ustedes dos van a tener que estar de este lado de la habitación. Es solamente una medida de precaución. ¿Pero por qué está pasando algo grave? Es algo viral. Van a tener que tomar esos antibióticos y van a estar bien. David, ¿estás totalmente seguro de que no tenemos nada grave? Francisco, es solamente, como te repito, una medida de precaución. Nada más. ¿Ese es el medicamento que debemos tomar? Sí, cada ocho horas. Ahora te les traigo el agua. Muchas gracias. Disculpe, doctor. ¿Qué es lo que tienen? Es algo viral, nada más. ¿Y por eso los aísla? No puedo hacer un análisis aquí, embajador. Mire cómo vivimos. Esto está acá de día peor. Estamos sin agua, sin una limpieza adecuada. Mire cómo nos encontramos. En efecto, doctor. El mar ni siquiera lo deja sacar lo resto de la comida. Los baños no tienen agua, las cucarachas, las ratas, en fin. Esto está acá de día peor. Lo peor no es eso. Los días pasan y las enfermedades van a estar peor y van a aparecer nuevas. Esto es un foco infeccioso. Entiendo, doctor. Pero es que busca una solución para vivir un poquito mejor. ¿Por qué? Yo soy el mejor. Bueno, sí. No, 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 no. Inamovibles, entonces. Inamovibles. El 22 de abril es la fecha. ¿Y si se presenta algún imprevisto, mi general? Bueno, debemos procurar que eso no ocurra porque hay motivos muy importantes para determinar esa fecha como inamovible. ¿Y podemos conocerlo, mi general? El primer factor es la carta que el embajador japonés le envía a su vicecanciller. Y en esta le dice que la salud mental de los rehenes está al límite. Y que traspasar ese límite podría causar una desgracia. ¿No tenía conocimiento de esa carta? No, yo tampoco. Pero aparentemente esta carta causó un revuelo terrible en Japón. Tanto así que el vicecanciller japonés se presentó en Lima y le exigió al presidente que se diera con los pedidos de los terroristas. ¿Exigió? ¿Sí? Bueno, ya saben que la residencia es solo japonés, así que digamos, están en su derecho. Pero pusieron al presidente entre la espada y la pared. ¿Y el presidente se negó? Es difícil que el presidente negocie con los terroristas. Ya saben que el ofrecimiento que se le hizo a Torres fue desestimado por el MRTA. Torres lo rompió en la cara del monseñor. Y finalmente el vicecanciller japonés le dejó una advertencia a nuestro presidente. Si acontece un final desafortunado, las relaciones entre Perú y Japón quedarán desechas. Debe interceder. Si hay una epidemia, nos vamos todos a la tumba. No quiero ser exagerado, pero esta situación está muy fea. Muy fea. ¿Se refiere a mi información sobre la relación Perú-Japón? Es demasiada presión saber que sobre tus hombros depende la relación entre dos países. Por eso esa información debe quedar solamente entre nosotros. Estoy de acuerdo. Un conflicto con el Japón sería terrible para nuestro país. No ocurrirá. Pero si la presión de Japón por negociar con el MRTA es uno de los motivos por los cuales vamos a hacer el rescate, tenemos que asegurarnos de que ese rescate sea exitoso. Me preocupa el otro motivo también. La salud de los rehenes. Son dos motivos importantes, sin duda. Se veía venir por lo que escuchamos en la residencia. Es claro que están al límite. Por eso toda la desesperación de Japón. La cosa no va para más. Vamos. Comandante, tiene que ceder por razones humanitarias. Ya escuchó mi respuesta. ¿Pero qué pretende? ¿Enfermarse? ¿Que se enferme toda la gente? No, no vamos a enfermar. Pero por Dios, ¿qué clase de razonamiento es ese? Mi respuesta es no. Comandante, yo puedo hablar con el gobierno para que reconsideren su último pedido. ¿Todavía cree que tiene alguna capacidad de convencimiento con el gobierno? El presidente tiene que entender. No puede permitir que haya tantos rehenes enfermos. Ya ha permitido que estemos más de un centenar de días aquí. Se lo pido por favor, comandante. Piénselo. Todavía conserva mi lista de pedidos. Pero el gobierno se cagó en ella. La mitad. Yo puedo pedirle al presidente que libere la mitad de esta lista. Claro, si usted está de acuerdo. Pero también ha habido mucho más movimiento durante toda la noche. ¿Y eso ha registrado? Por favor, ¿qué pasa? Mira. Suave, suave. Ya, un camión. Un camión descargando tierra. Esta es nuestra primera prueba contundente de que el túnel existe. ¿Cómo los consiguieron? Uno de los ateros. ¿Pero quién? No sé cómo es Camucha, ¿no? Todavía no suelta el nombre. ¿Por qué tanto interés por el nombre? Porque no podemos arriesgarnos que es un datero falso. Nos podemos meter en un problema. Camucha dice que si le pagamos a otra gente podemos conseguir una prueba más fuerte. ¿Qué cree que podemos estar pagándole a la gente que pase y se nos ponga enfrente? Tranquila. Lo importante es que ya vamos por buen camino. No, ya hemos podido detectar que los camiones que descargan tierra son camiones militares. Nada más. No es un buen inicio. Ahí está la loca. A ver, suave con eso. Cuídalas. Suave, atrasa. Camucha. ¿Y esto? Arturo. Arturo. O sea que eso era lo que estabas haciendo con Juan Carlos y Camucha. O sea, no me sorprende que ellos estén metidos en algo así, pero tú, Carolina, eso puede poner en riesgo el rescate de los rehenes. ¿Qué rescate me estás hablando? ¿Dónde sacas eso? Oye, yo no soy ningún huevón. Por favor, estás confundiendo todo. Bueno, entonces explícame qué está pasando. Los comandos ya deben estar listos para entrar. Todos están avisados y con orden de inmovilidad. Perfecto. Una vez que entremos al punto de reunión antes del objetivo, los hombres no podrán salir. Sí, sí, también están en conocimiento de ese detalle, mi general. Muy bien. Mi general, quería hacerle un pedido. Dime. Quisiera que mis comandos tengan algún día libre antes de mandarlos a la operación. ¿Lo considera 100% necesario? Totalmente, mi general. Es importante que se reúnan con sus familias antes de una visión tan importante como esta. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Esta noticia es confirmadísima. Bueno, ¿y cuáles son las pruebas? Vamos a tener todas las que necesitamos esta tarde. ¿Te das cuenta, Juan Carlos? Si esa primicia la sacamos, todas las puertas se nos van a abrir. Bien, carajo. Ay, no puedo crearlo. Bueno, mira, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, mira, nos van a traer un video. En donde se puede ver a un grupo de personas entrando a una de las casas. Pero en ese grupo de personas se puede detectar a uno de los esposos de las mujeres que trajimos. Es un dinero perdido. O sea, es refutable. Refutable. Bueno, ¿y? ¿Quién es nuestro atero? Ah, se dice el milagro, pero no el santo. Bueno, en serio, Camucha. ¿Quién es? ¿En serio? No puedo decírtelo. Vamos, Camucha. No juegues conmigo. Aún no has hecho los suficientes méritos para soltarte un nombre. ¿Han hecho méritos? ¿Ok? Sácame todo esto. ¿Que te saque? Sí, sácame. Yo no voy a poner mi nombre en una noticia que no está confirmada. No voy a poner en riesgo mi carrera. Comandos. Como ya todos ustedes saben, en dos días se hará el ingreso al punto de reunión antes del objetivo. Para esperar la orden directa que dará inicio a la operación. ¿Y nos mantendremos en el cuartel hasta ese día, mi coronel? No. Precisamente venía a informarles que a partir de este momento pueden salir a tomarse el día libre hasta el día de mañana para estar con sus familias. ¿Es obligatoria la salida, mi coronel? Absolutamente. Ustedes pueden hacerle su tiempo libre lo que quieran. Si quieren quedarse en el cuartel, también pueden hacerlo. Lo que sí es importante es que estén aquí de vuelta el día de mañana a las 7 horas. ¿Entendido? ¡Sí, mi coronel! Otra cosa que quería informarles, que me da mucho orgullo, es que el comandante Álvarez, el día de ayer, ha sido padre de dos hermosas mellizas. Felicitaciones, comandante Álvarez. Gracias, mi coronel. Ahora sí, disfruten de sus familias. Pueden retirarse. Al contrario, estoy seguro de muchas cosas. ¿Por qué me acuso sin fundamento? Cuando todo esto pase te vas a sentir tan mal por haberme mentido. Oye, ¿tú crees que yo voy a hacer algo que perjudique el rescate de los rehenes? O sea, que sí va a haber un rescate. No. Pero si acabas de decir que sí. Arturo. Oye, no sé por qué de un tiempo a esta parte me subestimas tanto, ¿ah? Yo no te subestimo. Carolina, soy periodista. Sé darme cuenta de las cosas. ¿Te acuerdas de la última vez que nos vimos? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Arturo. No hagas un escándalo, Carolina. Me tengo que ir. No te vayas, por favor. No puedo, yo tomé una decisión. Te necesito acá. No te das cuenta, somos un buen equipo. Sí. Somos un buen equipo de trabajo. Nada más. ¿Qué pasó con lo nuestro, ah? ¿Qué pasó con la posibilidad de...? Mira, mejor no digo nada. Ya vi que tienes las cosas bien claras. Oye, entra Juan Carlos y yo no pasa nada. Entonces, ¿a qué se deben esas conversaciones de los últimos días? Esas risitas, esos coqueteos. Ay, yo no soy mi pareja. Bueno, yo... Basta, Carolina, no te creo. Tienes que creerme. No puedo, lo siento. Está bien. Sí te estoy ocultando hoy. Pero no puedo decirte qué. Salgo referente con el día de la residencia. Aún me prometo que no voy a decir nada. Por favor, tienes que creerme. Confía en mí. Gracias. 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 Eso es de nunca acabar, ¿no? Chamba fácil, dinero fácil. Pero prefiero estar aquí que cubriendo homicidios, suicidios. Sí, claro. Más tranquilo. Oye, vi que esa chica te dio algo de plata. Que es un trabajito extra. Hay que sacarle provecho a todo. Pero ella es de otro canal, ¿no? Ella dice que es para un registro personal de investigación que tiene. Mi cacho lo es simplemente de grabar la calle. Y luego ya, después le doy los cosetes. ¿Que solo grabas la calle? Sí, solo la calle. Y luego, doscientos cocos pa' mí. Doscientos cocos. Oye, ¿y tú me podrías dar una copia de esas cintas? Tú también quieres imágenes de una calle oscura y vacía. No, es que necesito algunas imágenes de archivo para hacer unas transiciones en unos reportajes. Además te pagaría lo mismo y nadie se va a enterar. ¿Qué dice esa? Al ver esas cintas me di cuenta de qué cosa era lo que le interesaba a Camucha. El movimiento de las casas del fondo. La entradas y salidas de los carros en la noche. Así que fui a hablar con los dueños de las casas. Y me confirmaron que se las habían alquilado a los militares. Entonces solamente tuve que atar algunos cabos sueltos. El comentario de Camucha sobre los mineros. El comunicado de Torres diciendo que estaban cavando un túnel. El gobierno que salió a desmentirlo. Y la conclusión cayó por su propio peso. Juan Carlos, Camucha y tú están tratando de confirmar esa noticia. Carolina, ¿te has dado cuenta que está en peligro la vida de todos los que están ahí adentro? Yo no estoy junto a Juan Carlos y Camucha para obtener una noticia irresponsable. ¿Y entonces? Necesito saber cuáles son los planes de Camucha. ¿Qué noticias va a sacar? ¿Quiénes son sus informantes? ¿Para qué? Estoy ayudando a los militares. ¿A los militares? Soy informante del ejército. Juan Toporo Gutiérrez. Mi comandante. Tengo que aprovechar cada segundo de mi tiempo. ¿Sí? Yo creo que quieres aprovechar cada microsegundo del tiempo. Suave, nomás en la noche. No te vayas a tomar a cualquier cantina. No se preocupe, mi comandante. Vaya nomás. Con permiso, mi comandante. ¿Y, gringo? ¿Qué pasó? ¿Vamos a tu casa? Estoy indeciso todavía. Cábala. Tú sabes muy bien, Jesús, que yo no soy de Cábalas. Pero hay varios que sí. Tienes razón. Tienen miedo de ver a sus familiares antes de la operación. Piensan que puede ser como una despedida. Miedo de Colorado. La familia es nuestro motor. La raza en nuestras vidas. Pero bueno, es una decisión personal. Cada quien se prepara para las misiones como mejor se acomode. Así debe ser, Jesús. Así debe ser. ¿Y eso? Borrarlo a mi hija. Te quiero, papá. Se ve que te adora. Es como un amuleto. De protección. Y yo la adoro de ella. Acento. Todo listo, mi general. Los comandos ya salieron a sus casas. Perfecto. ¿Se les advirtió de la puntualidad, Brica? Absoluta puntualidad. Todos estarán listos. Muy bien. Así que todo listo para el ingreso. Sí, mi general. La infiltración de los comandos será mañana por la noche. Como usted sabe, lo haremos como con los mineros. De madrugada. Pero los separaremos en grupos. Excelente. Paciencia, compañero. Paciencia. Ya no se puede tener más paciencia. Por favor, deje de decir eso. Es cierto, señor embajador. Las palabras ya no son suficientes. Vele por nuestra vida, embajador. En este país, usted es una autoridad para los japoneses. Compórtese como nuestro guía. Señor, ya yo no puedo hacer más. No puedo exigir al gobierno japonés para que presione al gobierno. Pero bueno, para que haga más cosas, señores. Entiéndame, por favor. No es suficiente. Tiene que hacer más, embajador. Compriegan, señores. Yo también soy reíndio, lo semerretito. Ya yo no puedo hacer más, por favor. La gente está enferma. Yo estoy enfermo. Vamos a terminar contagiando a todos, por Dios. Ya no soporto más este encierro. ¡Nadie lo soporta! ¡Nadie! ¡No quede tanto escándalo! ¿Qué pasa acá? ¿Y bien, general? General, ¿qué le parece la nueva lista? Es la mitad de los terroristas. No, no, señor. No podemos aceptar esta liberación. El Perú no puede aceptar estas condiciones. Mire, general. Si ustedes no aceptan esa lista, yo me retiraré de las negociaciones. Señor, por favor. Usted no puede renunciar. Estoy cansado de sus negativas. Cada propuesta que se presenta siempre es no. Yo no puedo estar en un lugar donde no les interesa la vida de los rehenes. Perdóneme, monseñor, pero la vida de los rehenes es lo más importante para nosotros. Pero, general, esa gente está enferma. Vive angustiada. Monseñor, por eso es que estamos trabajando sin descanso para salir de esta crisis. Pero yo no veo avances, general. Los días pasan y estamos en lo mismo. Mire, lo mejor será que yo dé un paso al costado. No, 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 monseñor. Por favor, usted no puede renunciar. Mire, por lo menos... ...no ahora. No, 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 no.